Bien, 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 ¿qué pasa cabrones? Aquí en sonidos crónicos dándole cañas Yo no sé por qué lo hacéis tan mal, solo sé que os parto en dos con mis tablas Ponte un beat que vengo a hacer que arda, nada, pero nada va a hacer que deje esta vaina ¿Qué coño te pasa primo? No, sabes hacerlo, repiento si pillo la base Yo sé describir veneno, no, 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 no me llegáis ni a los huevos Vais a flipar si vengo a grabarme dos temistas nuevos Voy sin rumbo, fecundo de musical quiero, pero el tiempo que tengo lo invierto en formas de ganar dinero Nero, dale más volumen primo que tengo, la piel de punta hip hop, non-stop Es rap desde la cuna, la luna bañando mis tics, los beats por pistas Comiéndote el coño, disfrutando las pistas, todos como locos por ver sus nombres en listas Mientras yo les doy más vueltas que las ruedas de un ciclista Mi style to why, sin DJ aún hay bolo, porque tengo la actitud de seis Pero estando solo, mongolo, mi globo, mi ídolo, con los pays que me quedan Avísale si les ves con el micro, mejor que me teman Yo no sé por qué lo hacéis tan mal, solo sé que os parto en dos con mis tablas Ponte un beat que vengo a hacer que arda nada, pero nada va a hacer que deje esta vaina Tronco, no me paro, van muy despacio, para nada su rap se me iguala Resbala la pava en su cara y yo para El rap me da más asco que las niñas de la nuit, bestias con modelos del Zara Camisas de once baras, barras de bar en bar Muchas horas fuera haciendo rap, preocupe a la ma Pero a mamá le dije, escúchame atenta tronca Porque estoy currando fuerte y fliparás cuando lo rompa Son palabras que saco, no sé muy bien de qué recoveco Hoy no comí, sí escribí y me siento más completo Compito en el rap, me drogo de has, estás jodido amigo Si viniste de su vida te vas de aquí, ¿cómo has venido? Vendido, ven primo, yo sigo sonidos en sonido Donde estoy criando frases escondido Bastilo, soy un bandido buscando mi sitio Vacilo, vacino, sprinto, mi estilo es distinto Yo no sé por qué lo hacéis tan mal Solo sé que os parto en dos con mis tablas Ponte un beat que vengo a hacer que arda Nada, pero nada va a hacer que deje esta vaina ¡Gracias!